Y muy atentos ahora, esto que van a ver es la formación de una nueva isla, la más joven del mundo. Todavía no tiene nombre, pero está ubicada en el Océano Pacífico, a un kilómetro de las Islas Vulcano, en Japón, escenario de una de las batallas más encarnizadas de la Segunda Guerra Mundial. El volcán submarino comenzó a escupir rocas y cenizas el pasado 30 de octubre y desde entonces ya ha formado una isla de 100 metros de diámetro y 20 de altura.